...de San Jerónimo Sud, recordemos que el paso a nivel de calle Mitre se encuentra cerrado por obras, al menos por 60 días, es el plazo que desde la empresa contratista de Terenes Argentinos dieron para lo que tiene que ver justamente con el recambio, el mantenimiento a nuevo de todo lo que respecta a este paso a nivel. Estuvimos hablando con César Otaviani también del trabajo que se lleva adelante desde la Guardia Urbana Comunal en lo que respecta a controles, pero principalmente a la concientización y a la educación en el uso del casco cuando circulan en motocicletas. Sí, un mes que fue muy cargado por la actividad de la comuna, también que tuvimos que estar en el espacio verde, la prevención, como vos lo decís muy bien, que es lo fundamental para nosotros, la Guardia Urbana está para prevenir cualquier hecho, cualquier situación que implique en la vía pública, obviamente que se trabaje en conjunto con la Comisaría Octava, porque es fundamental eso. Y después, bueno, como ha pasado este fin de semana que tuvimos control de alcoholemia sobre Ruta 9, eso viene por disposición del Ministerio de Seguridad y a través de la Agencia de Seguridad Vial que destinan el operativo sobre Ruta 9 y nosotros vamos a colaborar con ello por si hay algún secuestro de vehículo, nos llevamos al corralón comunal. Bueno, por lo menos todos los controles que se hicieron el día domingo a partir de las 19 horas hasta las 21 horas fueron negativos, gracias a Dios no tuvimos ningún control positivo de alcoholemia, eso la verdad que es muy importante, después también se hacen los controles rutinarios junto con la Comisaría Octava dentro del pueblo, en la arteria de acá de la zona, porque la verdad que para nosotros es muy importante que el vecino se sienta tranquilo al circular, que también aprovecho la oportunidad para decirle al vecino que los papeles que le estamos pidiendo son los de rutina, Mario, el seguro al día, carnet de conducir, tarjeta verde, más que eso no lo pedimos, nosotros tratamos de que el vecino se sienta tranquilo al circular por el pueblo. Y ahora a raíz también de lo que vos charlamos fuera de cámara, el corte de lo que es el paso a nivel de calle Mitre, le pedimos al ciudadano que por favor circule con tranquilidad, con paciencia, yo sé que no es fácil, Mario, porque vivimos a mil, todos vivimos a mil corriendo, que me sale el nene de la escuela, que me sale de la actividad, bueno, lo que yo le voy a pedir al ciudadano hoy de San Jerónimo Sur, que nos queda una sola, una sola arteria para cruzar de norte a sur, de sur a norte, y que lo haga con mucho cuidado, por favor. Y que recuerde que esa arteria es para toda la gente que está circulando en el pueblo, pero a su vez tenemos los vehículos de emergencia, ya sea ambulancia, bomberos, policía, que tienen prioridad para cruzar, Mario. Entonces le pedimos que por favor respeten eso, la Guardia Urbana. La verdad que el trabajo que se viene haciendo de los controles, a nosotros la gente nos felicita, nos agradece, nos reconoce, y la verdad que es muy, muy importante, Mario, para nosotros. Automáticamente llaman al teléfono acá de la Guardia, por lo que sea, ayer el viento tumbó un árbol, la Guardia obviamente que recibe el llamado y lo deriva al área que corresponde, en este caso fueron a obras públicas, el tema de algunos por el viento corte de cable, se deriva a la EPE, se deriva a Telecom, a la empresa que sea, pero la verdad que el trabajo que se está haciendo es continuo, estamos las 24 horas, Mario, ya sea con el monitoreo, y la Guardia Urbana, y los controles se hacen en diferentes horarios del día, eso es lo importante también, porque se puede hacer a la mañana, a la tarde y a la noche, y el control para nosotros nos ayuda un montón, Mario. A ver, hemos tenido accidentes dentro del pueblo muy graves, y me refiero también ahora, quiero agregar el tema de que la gente recuerde que está en la ordenanza vigente del uso del casco del acompañante en moto. Entonces, nosotros vamos a tratar de decirle al vecino, aquel que no ve la nota, aquel vecino que no escucha en los medios, que no ve las redes sociales, que se está trabajando para informarle al vecino, decirle, mirá, que nosotros hoy te avisamos, pero mañana ya viene la sanción por el uso del casco, y no es porque vayamos por la sanción, nosotros lo que queremos es prevenir algún hecho mayor. La vida. Exactamente, Mario, la vida del acompañante, que es tan importante como el conductor que maneja. El otro día, tuvimos la presencia de lo que es el encargado del vial, nos vino a dar una capacitación a los chicos de la guardia, a las instituciones, a los colegios, invitamos a todos, y la verdad que las cosas que decía o demostraba de cómo se está viviendo hoy en día es preocupante, porque hay mayor caso de muerte en accidente de tránsito que por enfermedad, Mario. Después de la pandemia que tuvimos, la otra pandemia que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, es el tránsito, la conducción peligrosa, lo que son los riesgos que no reconocen algunos jóvenes, jóvenes o gente adulta también, como lo decía él, pero por ahí se está viendo más en jóvenes, el uso de la moto, dice el uso del vehículo, más allá que tengan carné, que tengan el permiso habilitante para hacerlo, pero el riesgo está, Mario, el riesgo está, y la verdad que lo que nos hablaba el doctor era impactante al ver la imagen, al ver la estadística. ¿Es fallas humanas, César, en concreto ahí? Sí, la mayoría de los casos, no, claro, son fallas humanas que realmente hoy no se tienen en cuenta y la verdad que preocupa. Entonces nosotros como guardia urbana, agente de tránsito, agente de prevención, queremos hacer llegar eso. A ver, Horacio Ciancio, el presidente comunal, siempre nos dice, ustedes tienen que estar para prevenir cualquier tipo de hecho, cualquier cosa. La ordenanza está vigente del tema del uso del casco del acompañante en moto, por eso nosotros, ¿qué queremos? Decirle, por favor, usen el casco. A ver, nos han argumentado, no tenemos plata para comprar el casco a nuestro hijo, pero van tres o cuatro arriba en la moto, Mario. Entonces, no tenés plata, se entiende, por favor, anda caminando.